Este sábado 16 de noviembre en Plaza Rivadavia a partir de las 20 horas llega la primera edición de Firmat Music Vibes, un evento musical donde van a tocar dos bandas, es lo que hay y Caña de Azúcar, va a haber también servicio de bufet, así que los esperamos a todos para pasar una linda nochecita. Y lo bueno también es que es gratuito, que hay que acercarse, que hay para disfrutar y que uno en esto lo que aprovecha es salir con la familia. Totalmente gratuito, va a haber un patio de comidas para que se puedan sentar a disfrutar de los shows y también si quieren venir con la reposera pueden traerla, por ahí más tarde se va a armar un poquito más el baile, también están todos invitados para que vengan a disfrutar. Y viste Edu que siempre volver a Firmat es importante y uno lo disfruta un montón. Y bueno, poder traer a los chicos desde Buenos Aires, la última vez que vinimos, nada, quedaron muy contentos, así que bueno, volver, los chicos están chochos y yo también. Contale a la gente qué tipo de música y qué vamos a escuchar con Caña de Azúcar. Bueno, nosotros hacemos reggae, ska fundamentalmente, también hacemos algo de cumbia latinoamericana, así que bueno, somos un poco de mestizaje musical. Y disfrutable porque cuando hablas de los géneros está bárbaro hasta para poder bailar. Sí, olvídate, olvídate. Viste que el sábado de la tarde, calorcito, bueno, reggae, cumbia, ska, nada, se va a prestar para pasarla muy bien. La verdad es que estamos muy contentos por la invitación de los chicos de Firmat Joven y bueno, traemos un poquito de cumbia acá entre amigos, para que les gusta todo cumbia, hacemos cover para bailar un ratito. Para divertirse. Y sobre todo porque la disfrutan ustedes también arriba del escenario. ¿Cuántos son en la banda? Somos seis y bueno, una banda formada entre amigos. ¿Todos de firmada, gente de afuera, cómo la tienen compuesta? No, todo de firmada. Somos todos de firmada, viste, todo salió acá hace poco tiempo, una asada entre amigos, bueno, se formó esto y algo lindo, viste, acá para la ciudad. ¿En los últimos tiempos tocaron o está una de las primeras todos juntos armados? No, ya hace como unos cinco o seis meses que venimos tocando, viste, acá en distintos eventos, casamientos, cumpleaños, no sé, en la localidad. ¿Dónde pinten? Sí, villada, chavada. Y acá, bueno, en esta con mucho más público y con todo armado. Bueno, para presentar acá un poquito, en firmar lo que hay y bueno, espero que les guste.